... Buenas tardes, la última sesión, la verdad es que es una lástima, se acaba... ...y pues con tu permiso, pues le quiero dar las gracias a José Benito por este año estupendo... ...de fotografía para mí que ha sido pues una gran oportunidad, una aventura en la que yo he aprendido mucho... ...he tratado de hacer, dar lo mejor de mí y tratar de entretener y enseñar algunas cositas... ...así que pues muchas gracias a él y muchas gracias a vosotros todos y a los que nos siguen por internet... ...por Flickr y demás, y con esto pues vamos a, sin más dilación, a pasar, a hablar de la última sesión... ...que es un poco diferente, como hoy el tema de la sesión de José era proyecto de autor... ...yo pedí un libro hace poco, bueno hace poco no, antes de Navidad y me ha llegado ahora... ...y os lo quiero enseñar, de paso os lo voy a dejar porque le echéis un vistazo... ...es de Erz Haas, el fotógrafo del color del que hablábamos y se llama La creación... ...y es un proyecto de autor, es un proyecto de autor además basado en el libro del Génesis de la Biblia... ...que empieza precisamente hablando del Génesis, lo reproduce el texto no íntegro pero sí del Génesis... ...y está estructurado en tres capítulos con una idea en la que habla precisamente de los elementos en primer lugar... ...de la tierra, del aire, del cielo, después habla de las criaturas y finalmente del hombre, de la llegada del hombre... ...y todo eso lo ilustra con fotografías y lo va contando, desgraciadamente la calidad de la impresión... ...estamos hablando de un libro del año 70, de 1971 que es esta copia que yo tengo aquí... ...no es lo mismo que podríamos obtener hoy con las impresiones tan avanzadas y con la fotografía digital... ...era un virtuoso de la fotografía en color como ya sabéis, como contamos y del proceso conocido como Dye Transfer... ...por transferencia de color, un maestro del color que hizo escuela, que sentó cátedra... ...y que vamos a ver a alguno de sus discípulos en la sesión de hoy... ...así que bueno, yo os invito, es un libro además que no sé si está editado en español... ...porque yo lo he tenido que buscar en inglés, fijaos, dos fotografías azul y verde... ...ya tenemos aquí además dos colores con dos composiciones absolutamente sencillas... ...y que lo he abierto casualmente por estas dos páginas, no ha sido intencional... ...y ya dice mucho de la obra de la autora a mi modo de ver... ...así que el que quiera, pues también podemos aprender un poco en estos fotógrafos... ...a la hora de encaminar una aventura, un proyecto de autor como muy bien decía José Benito hace un rato... ...así que la creación, uno por lo menos de mis libros favoritos... ...en que me gustaría tener alguno con una edición un poco mejor, ¿no?, con mejor calidad... ...si queréis echarle un vistazo, aquí lo tenéis... ...bien, en cuanto a la sesión de hoy... ...pues en una ocasión, en una tarde, hablamos aquí que en la última sesión... ...trataremos de enseñar algunas fotografías distintas... ...fue un poco un compromiso de autores algo menos conocido, con fotos menos conocidas... ...no he resistido la tentación de poner algún autor, que seguramente os sonará a todos... ...pero he tratado de incorporar otros fotógrafos diferentes o distintos... ...o quizás menos conocidos y que también son dignos de conocer... ...al menos a mí el descubrimiento de algunos de ellos me estimula y me hace... ...me hace querer avanzar en el conocimiento de ellos y de muchos otros... ...lo bueno de esto, al menos a mí, es una de las lecciones que yo he aprendido con esto... ...es que un fotógrafo te lleva a otro y a otro y así sucesivamente... ...y al final es casi una espiral, una vorágine en la que te metes y no puedes parar, ¿no? Bueno, pues ¿qué hemos visto a lo largo de este año? Estas son la selección de carpetas de mi disco duro... ...ahí hay unas 90 carpetas, creo, de unos 200 autores que fue la primera selección, ¿no? Digamos, cuando me puse a buscar, pues creo que tengo unas 200 clasificadas... ...se quedaron en estas para después quedarnos en 40, aunque hemos visto algún autor más... ...porque ha habido sesiones dobles, como la de la semana pasada de Frank Harley y Herbert Ponting... ...hemos visto a lo largo de estas sesiones, pues unos 45 fotógrafos aproximadamente... ...así que, bueno, pues una colección del orden supongo de las 2.500, 3.000 fotografías... ...que tendréis todos ya si os descarguéis las sesiones. ¿Qué más hemos podido ver en estas sesiones? Pues estos son los fotógrafos que hemos visto. Le hemos dedicado una sesión a cada uno de estos, a Ernest Haas, Sudek, al desnudo, al retrato... ...a la fotografía en color, a Helio Terwitt, a Jet, etcétera. Y son, pues, si le damos a la siguiente, todos estos que veis aquí, con un retrato de tal manera... ...que muchos de vosotros, pues seguramente ya seáis capaces de identificar a todos estos. Empezando por el de la izquierda, arriba, que es Harley, Duanot, Ansel Adams, Lenny Riefenstahl... ...Harold Doc Egerton, Alfred Stieglis, Cecil Bitton, Imogen Kanigan, Arnold Newman, etcétera, 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 ¿no? Y Curtis por ahí en medio, que es un... aquí nuestro amigo Chema es un apasionado del mismo, ¿no? Desde luego, un trabajo sin igual. Está Jet, que fue, lo tenéis ahí con... está abajo, casi en el centro. El retrato de Bernhard, con las manos así, que es uno de mis favoritos. A mí me gusta, bueno... Hoy sí que hay algunos de mis favoritos en esta sesión final. Y hay fotografías, algunas, ¿no? Digamos que he tratado de ser un poco cautos sobre los que más me gustaban y los que menos me gustaban... ...pero hoy, pues a lo mejor no me resisto tanto. Algunos apuntes de la historia. Esta es una fotografía de Roger Fenton, un fotógrafo inglés. Y fijaos lo que era hacer fotografías antiguamente. Con la Photographic Van, el carromato fotográfico con las placas del colidón húmedo que tienen que preparar... ...meter en las cámaras de gran formato, hacer la foto y después al carromato a relevarla. Si no, las perdías para siempre. Y era más fotógrafo de guerra. Y era más fotógrafo de guerra. Este hombre, hay algunas fotos... El carromato este debía ser como una llamada de esto de explosión a mí. Hay una foto muy famosa de él en un campo yermo de una batalla llena de bolas de cañón... ...que a lo mejor algunos recuerdan, ¿no? ...que da la impresión de que alguien ha ido colocando esas bolas a lo largo del camino, ¿no? Pues tiene algunas fotos de paisajes muy interesantes también. Y estos son algunos de los movimientos o cuestiones de las que hemos hablado. La Bauhaus, el agrotipo, de Magnum, de la nueva objetividad, de lo que es el ensayo. Cuando hablábamos de Eugene Smith, del constructivismo, del calotipo, de la platiniotipia... ...del impresionismo, de Family of Mal, la familia del hombre... Bueno, pues como veis a lo largo de este curso, pues hemos tocado muchas cosas. Lo que nos permite hacernos un poco ya, pues una idea, una visión integral... ...pues del curso o del discurso o el trayecto de la historia, de la fotografía. Yo, desde luego, lo recomiendo. Es decir, empezar por el origen, ya lo dije en otro foro, nos permite no ir dando saltos. Se evoluciona, creo que un poco desacertada o erróneamente dando saltos. Entonces, a mí me ha servido mucho empezar desde el principio, dejarte un poco el Photoshop y los programas de edición, incluso la cámara, olvidarla por algún tiempo también. Y creo que nos enseña mucho. Yo he aprendido muchas lecciones en base a comenzar con los pioneros y descubriendo cosas, aprendiendo de otros. Eso de ser autodidacta, pues es casi una falacia, me atrevería a decir, no lo sé. Tiene que ser por eliminación, porque no hay otra, claro. Y habiendo otros que han abierto brecha, ¿por qué no vamos a aprovecharlo? Si es que genios que descubran, no lo sé, la penicilina o... Hay muy pocos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar la experiencia y la cultura que nos aportan otros fotógrafos como yo creo que hemos podido ir viendo a lo largo de estas sesiones. Pintura y fotografía. En una de las sesiones, a mí esto es una de las cosas que me ha gustado mucho, que José Benito ya en algunas conversaciones lo hemos hablado y él me ha enseñado cosas al respecto. Y yo creo que es muy importante. Recuerdo especialmente la sesión que nos habló de Sorolla, un pintor que él admira y que es fascinante. Algunos lo califican como impresionista, otros que pertenecen a la corriente de lo que se llama el luminismo. Y yo creo que es más acertado esto segundo. Pues vamos a ver algunas cosas también de las relaciones de la pintura y la fotografía. Este es Gustave Kalevot, un pintor francés, pero impresionista, influido también por los impresionistas. A mí me gusta particularmente la visión fotográfica, con independencia de su magistral maestría con el uso del pincel. Estas son dos de sus obras más conocidas y ambas podían estar hechas por un fotógrafo. Si vemos la de izquierda, con esa doble perspectiva y fijaos cómo aprovecha la farola para dividir el cuadro en dos escenas absolutamente impresionantes que funcionarían por sí mismas, creo yo, tanto como cuadros como fotografías. Y la de la derecha, ¿dónde está el pintor? ¿Qué impresión nos da? Pues que está dentro de la barca. Parece que la foto, o que el cuadro en este caso, lo ha dibujado desde dentro de la barca. Lo cual nos da una idea también de esa visión fotográfica y de la influencia recíproca entre la pintura y la fotografía. Si pasamos a la siguiente, nuestro admirado Sorolla, y vemos una fotografía de, creo que se llama Pastore Imperio, una afamada bailarina. Y en el cuadro de Sorolla de la derecha, pues yo creo que no existe ningún género de dudas, tanto que la pose, como que la bailarina que él ha pintado, es esta genial artista también. Pasamos a la siguiente y nuevamente Sorolla. Esa es una fotografía del patio de los naranjos, creo que es en la mezquita de Córdoba, en 1910, y el cuadro que pinta Sorolla. Perdón, el Alcázar, el Alcázar, disculpa. Si pasamos a la siguiente fotografía, perdón, diapositiva. Qué buena es esta imagen para hablar de la frustración del fotógrafo de blanco y negro, que no podía hacer color en aquella época, con esas limitaciones, y yo creo que el color, ¿qué pasa con el color? Ahí tiene usted que esperarse. Bueno, me vamos a ver una sorpresa con eso, porque había excepciones. Esto es de 1910 y había excepciones, y las vamos a ver. En la siguiente, la fotografía con un recorte ampliado, y fijaos esa identidad entre la fotografía y la obra pintada por Sorolla. Obviamente no solo eso, la luz, el tratamiento tan pobre de la luz en la foto, que no puede dar más de sí la técnica, sin embargo el pintor sí que sabe capturarlo mediante ese juego de tonos claros y oscuros, las sombras de los árboles, las luces que se proyectan sobre la fuente, etcétera, las figuras, el propio árbol. Cézanne, un pintor francés también, y algunos que consideran iniciador de la pintura moderna, y como vemos ahí, ese cuadro es de 1910 también, creo que es, o 1898, y está, si no me equivoco, en el MoMA, o en un museo de Nueva York, no sé, en el Metropolitan, creo. El MoMA no, será el Metropolitan, sí. Degas, bueno, esto sí que os invito aquí a que le echéis un vistazo, porque este es uno de los pintores fotógrafos, además, y me gustaría que os detuvieses un poquito en la fotografía antes de pasar a lo siguiente, porque entonces desvelamos cosas. A lo mejor alguno tiene la suerte o ha dedicado tiempo a conocer la obra de Gass y se ha tropezado con la obra de este artista, y ya ha podido ver algunas cosas que yo no voy a desvelar. Si vemos aquí, estas son tres fotografías de Degas, hechas por el propio Degas, lo cual da una idea de que esa obra está, al menos yo no soy un estudioso de la obra de Gass, pero sí que, sin ser un experto, por supuesto, en la obra pictórica de este genial pintor, da la impresión de que es un trabajo preconcebido, que él ha diseñado, o preconcebido, mejor dicho, la idea, ya ha buscado el escenario, ha buscado las bailarinas, les ha indicado la pose, ha situado la cámara, ha dispuesto la iluminación y ha hecho las fotografías. Más, vimos que incluso existe una diferente distancia desde la cámara hasta el sujeto. Cada una de las fotógrafas está posicionada a una distancia diferente. Eso altera las percepciones o las proporciones, mejor dicho, de las propias bailarinas. De hecho, si luego lo vemos, ahora vamos a ver comparando el cuadro con las fotografías. Eso podría resultar un obstáculo o una dificultad, incluso dar la impresión de que existen errores en la posterior interpretación o integración de las bailarinas por esas desproporciones entre los brazos y demás, que es algo que hay que cuidar, creo yo. Y la iluminación, como vemos, es cenital. La luz viene desde arriba y aporta esos claros oscuros y ilumina el pecho, los hombros y los rostros. Pues algunos permanecen semiocultos y otros parcialmente iluminados. Si pasamos a la fotografía siguiente, ahí vemos las tres y si las ensamblamos, que es lo que he hecho yo, tenemos, si pulsamos, aparecerá lentamente y podemos ver la fusión. Fijaos además, ahora aparece la otra en la izquierda y las podemos comparar las dos. Fijaos además que la bailarina de la izquierda, como en el cuadro de gas, ha ajustado las proporciones y ha corregido esa diferencia de tamaño entre los brazos, las cabezas, etc. ¿Y cuál es la visión o el punto de vista desde el que está tomada la fotografía y cuál es la percepción desde la cual nosotros estamos admirando el cuadro? ¿Dónde está la cámara cuando realiza las fotografías? En un plano desde arriba. Fijaos sobre todo en la bailarina que está en primer plano con los dos brazos así, como es una vista desde aquí. Sin embargo, aquí el pintor juega también con que nosotros este cuadro, fijaos el doble lenguaje visual que existe, lo percibimos en un plano horizontal, pero estamos viendo a las bailarinas desde arriba. Bueno, entonces un alarde de genialidad el de este pintor. Van Gogh, la madre del pintor, nuevamente la fotografía utilizada al servicio de la pintura en 1888. Y esta la he introducido también, ya la vimos cuando hablamos de Alfred, perdón, de Ansel Adán, de Albert Biestat, esta fotografía, este cuadro, este pintor paisajista norteamericano de 1877. Y si pasamos a la siguiente, pues vemos una comparativa donde vemos una fotografía muy conocida de Ansel Adams y el cuadro de este pintor norteamericano. Avanzamos. Y nos encontramos con esto, con Mondrian. Con Mondrian, alguno ya lo conoce esto porque este truco ya lo he puesto en otro foro también. Si avanzamos a la siguiente, pues, y dale, vemos esa fusión, esa transición. Bueno, lo que hemos visto antes de ver la foto lo he hecho yo. Es decir, digamos, he hecho una composición con las líneas y aportando tres colores y más el negro, no está el verde, si ustedes cuentan, son los colores primarios. Y ahí vemos el doble jugo, precisamente. Yo creo que no se puede retratar mejor a un personaje. Y lo digo, Arnold Newman es uno de mis fotógrafos de retrato favoritos, con el permiso de nadar. Bueno, y ahora vamos a ver algunos fotógrafos. Hemos hablado de Man Ray, aunque no hemos visto su obra, y por lo menos yo creo que había que introducirlo en esta sesión final. Un fotógrafo pionero también, experimental, un hombre conocido por las solarizaciones y algunos efectos y la combinación de negativos. Y esta fotografía es sorprendente, porque eso, que parece un foco de estudio, al mismo tiempo parece reflejar el torso de este modelo y al mismo tiempo está detrás. Es decir, existe una... Por lo menos a mí me perturba en cierta medida cómo está hecha esta fotografía. Es una combinación de dos negativos. Bueno, pues un fotógrafo experimental que también podéis profundizar un poquito si os place. Gertrude Cassebier, bueno, esta chica se llama Evelyn Nesbitt, creo que era una actriz, no sé si era cantante, y este fotógrafo es la portada de una edición de Tassian de Camera Work, un libro del que también hemos hablado. Como sabéis, el padre de esa criatura fue Alfred Stielitz, y yo os lo recomiendo encarecidamente a Mr. Cattuto, pues me encanta. Clarence Hudson White, un fotógrafo también norteamericano, enseñó fotografía en Nueva York. Y, bueno, pues este es un fotógrafo de corriente o de corte pictorialista también, como vemos en esta fotografía, que también formó parte de algunos de los números de Camera Work. Philip Hyde, este es un discípulo de Ansel Adams, estudió en la California School of Arts, o actualmente Instituto de Arte de San Francisco, un fotógrafo que fue discípulo también de Minor White, de Imogen Cunningham, de Dor Weston, un fotógrafo muy relacionado con el Sierra Club y con el movimiento conservacionista norteamericano, muy, muy, muy implicado, y gracias a él también se acometieron algunos o se detuvieron algunas tropelías o atentados que no llegaron a consumarse gracias a su implicación desde el punto de vista fotográfico y colaboración con el Sierra Club. Fijaos además que el tratamiento de la luz, pero esto es un bosque de secuellas, y en la foto de la izquierda, si os fijáis en esa secuella sombreada, con la sombra de ese segundo árbol, da la percepción, la sensación de que es una viga, ¿verdad? Una viga de un edificio. Algo verdaderamente sorprendente que el fotógrafo ha servido plasmar y que creo que es un elemento muy en valor en esta fotografía. Paul Caponigro, un fotógrafo del que hemos hablado también, discípulo también o seguidor de estas corrientes naturalistas, inspirado quizás en algunos momentos en fotografía de Imogen Cunningham, incluso del propio Glossfeld, algo que también posteriormente podemos ver en la obra de Mappelthorpe, aunque como José ha comentado también cuando hemos visto esta fotografía, quizás Robert Mappelthorpe era un poco más purista, más limpio, y esas hojas que aparecen en la fotografía de la derecha, pues quizás las hubiera eliminado para dejar en soledad al protagonista principal, que creo que es un girasol, si no me equivoco. Wynne Baloch, otro fotógrafo también paisajista, también discípulo de Ansel Adams, bueno, este hombre participó en los talleres de Adams, lo de la izquierda, aunque parece casi una intervención del fotógrafo rayando sobre un negativo, como hacía Brassai en esos experimentos, pues eso es el fondo de un charco y unos surcos, unos dibujos que naturalmente han aparecido en el fondo, no tiene ningún tipo de intervención que yo sepa, esa fotografía. Y la de la derecha, pues es una marina, una foto hecha al borde del mar, no puedo decir qué tipo de especies, a lo mejor tú nos puedes ilustrar, no sé, es difícil, eso debe ser la costa de California. Tiene pinta de espirógrafos, pero nunca están ahí en la zona intermareal. Claro, y fijaos que parecen árboles, parecen palmeras que están de caídas o casi molibundas, y al fondo los bosques, las montañas, con lo cual a mí esta foto también me parece sensacional. Esta fotografía es del mismo autor, pues los que estamos aquí en Alicante, pues a lo mejor podemos hacer algo parecido, salvando las distancias. Si lo veis a Monegre, pues por el cauce del río Monegre, pues hay algunos lugares en los que fotografías de este corte, pues se pueden realizar. Yusuf Kars, un retratista excepcional del que me hubiera gustado hablar, pero bueno, como una nueva cabida a todos, y nuevamente otra foto de mi adorada Audrey Hepburn, a la derecha, de Winston Churchill, ese es uno de los retratos más conocidos probablemente de la historia, sin duda, y la de la izquierda creo que es Anita Edgars, si no he dicho bien el nombre, que me corrija. Egbert, ¿verdad?, el protagonista de la Dolce Vita, es dirigida por Federico Fellini, puede ser, la mujer esta que se bañó en la Fontana di Trevi, en esa escena que ha pasado a los anales de la historia del cine. Albert Renger Pats, un fotógrafo con un nombre difícil, que este formó parte del movimiento llamado de la Nueva Objetividad, posteriormente, un poco después de Karl Blosfeld, y un fotógrafo con escenas de este tipo, que se retiró a hacer fotografías en los bosques, ya están por aquí haciendo algún recorte, variando la composición, bueno. Alfred Einsestad, este es un fotógrafo que quizás esta foto, a lo mejor se conoce menos, pero seguramente muchos de vosotros conoceréis de este hombre la fotografía del B-Day, del beso, de la foto en Times Square, el día de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, donde el marinero tiene una enfermera dándole un beso, cogiéndola con el brazo así, una foto también muy conocida, y yo he preferido poner esta otra. Sí, la otra la vimos aquí. La vimos también, sí. La vimos también. Sí. Nos hablaste del tímulo de la estampita. Ah. La reclamaron. Pero esa es la de París. Esa es la de París, el beso de... Ah, me despistado. Sí, del hotel de Bill. ¿Cuál dices tú? ¿Cuál es la de...? La que comentas es una que está en París, no en París. Sí. Ah, vale, vale, vale. Es que hay dos que son con el B-Day, el día de la victoria o el beso también. Sí, hay una que está como más enmarcada entre figuras. Claro, la que nosotros vimos es la que estaba el galán, con la chica, y había un señor con una especie de boina, un gorrito, mirándoles. Mirándoles sentado en una mesita, sí. Bueno, Don Worth, otro fotógrafo muy interesante, muy interesante. Bueno, he tratado de buscar además algunas fotos. Hemos visto quizás poca fotografía de naturaleza y de fauna, porque es bastante más difícil encontrar. Pero bueno, buscando, 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 al final he ido encontrando y vemos aquí otro actor, otro autor muy interesante. El color. Pues, hemos hablado de Erzhas y está este fotógrafo, Prokudin Gorski, que creo que era esprusiano, o ruso. Sí. ¿Esta fotografía, ¿sabéis en qué año está hecha? Pues, es increíble, parece muy actual. Fijaos, tanto en cuanto a la calidad, la nitidez de la imagen, como la fidelidad en la reproducción de los tonos de color, tanto en el mar, como en el cielo, como en el verde. ¿Qué he logrado? 1910. Increíble. Yo no lo conocía, el otro día me mandó una presentación. Sí, me la envió una amiga que es pintora también, Laura González, y la compartió. Mira por dónde ha salido. Es increíble. Este señor, podéis encontrar toda una colección con muy buena calidad en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y podéis descargar las imágenes en TIFF, en formato TIFF y es sorprendente. Lo que hacía este hombre era capturar las fotografías con tres filtros de color, los tres colores básicos, y luego las proyectaba como las linternas mágicas que se utilizaban en la corte y al fusionarse precisamente los colores, pues fotografía en color. Ciencia y no magia. Bert Enster, este es un fotógrafo norteamericano, algo de retrato y algo de moda. Hemos hablado de moda a lo largo de estas sesiones y este fotógrafo pues hizo lo que se llama The Last Sitting, que es el último posado. Realizó el último fotoreportaje de Marilyn Monroe, pues creo que unos seis meses antes de su muerte. Incluso las fotografías fueron tildadas de pornográficas por algunos editores y seguramente es uno de los fotoreportajes de Marilyn más conocidos y más vendidos de la historia. Cuando había sido además operada de vesícula recientemente, es en el velo de la derecha, si lo veis tiene una cicatriz enorme, enorme a lo mejor. Lo que no sabemos si eso influyó después en la decisión que tomó, no creo. Y donde se ve ese gesto ya en el rostro, pues que está en un momento en el que no está en su mejor etapa, sin lugar a dudas. Pero algunas de estas fotografías son algunos de los mejores retratos de Marilyn Monroe, diferentes a todo lo que se había hecho hasta antes. Alweber, bueno, además, el fotógrafo hizo en el año dos mil, no recuerdo, dos mil dos, dos mil tres, otra secuencia con Lindsay Lohan, alguno conoce a la actriz norteamericana que también, curiosamente, es una actriz muy joven, ha tenido problemas con las drogas o con la bebida o con la justicia, ¿no? Lo pongo entre comillas porque no sé qué problema es exactamente, así que lo entre comillas. Alweber, bueno, hablamos de la fotografía, cuando hablamos de nadar dijimos que fue el primer fotógrafo aéreo de la historia. Hemos hablado poco de la fotografía aérea, cuando vino Héctor Garrido también nos ilustró con algunas de sus fotografías, hemos visto algunas fotos de José también de marismas y de fractales donde, y este es un fotógrafo de los primeros que realizó fotografías aéreas. A mí me parece muy interesante, la foto de la izquierda no es una foto aérea, es una foto de un árbol donde ha aprovechado una copiosa nevada y ha tomado una foto en detalle donde abstracta, por supuesto, como las otras dos, de un corte bastante abstracto con unos colores muy sencillos y, planteamente, de un estilo puntillista me atrevería a decir. Bueno, y si pasamos al siguiente fotógrafo, William Garnett, otro fotógrafo de fotografía aérea. La de la derecha es un plano casi cenital hacia 90 grados cuando ha pasado. Fijaos que, además, el sol, por las sombras que se proyectan, aunque apenas se ve la línea esa finita blanca, ahí están los dos árboles y como el sol está en el horizonte, por eso proyecta esas sombras casi a 90 grados y el fotógrafo desde un plano cenital ha conseguido esta fotografía con la suerte o no de situar las dos copas de los árboles en ese surco central que casi parece un río o a lo mejor es un río y si no pues despierta esa impresión también el espectador como a mí un río dorado, un río de oro incluso. Las tres fotos de la izquierda, los tres colores primarios, el rojo, tanto adictivos como sustractivos están el azul, el rojo, el amarillo y el verde. Por eso he puesto estas tres fotos juntas, no es casual, está hecho a propósito. Y en la foto de la izquierda además los dos, el amarillo y el verde. Esta composición está muy pensada. Pete Turner, discípulo de Erzhaas, un fotógrafo especialista en el color, es increíble, a mí me parece sorprendente, excepcional, me gusta mucho el manejo que tiene, no solo en la composición sino en el color. Estas fotos que están hechas en 1958, calculo yo, por lo que yo sé, aproximadamente, pues me parecen absolutamente novedosas e increíbles para aquella época. El tratamiento frío con la temperatura, aquí vemos la importancia del manejo y del tratamiento del balance de blancos y no disparar en automático en nuestras cámaras como hemos hecho muchos, muchas veces y entender cómo funciona el color y para qué sirve el balance de blancos como lo ha hecho en la foto de la derecha, obviamente, con la tecnología disponible en aquel momento lo cual es mucho más meritorio y además con valores compositivos y jugando con esa armonía entre los colores el rojo y el azul conocer los colores opuestos colores complementarios el círculo cromático es de mucha utilidad en estas cuestiones y la de la izquierda además con la forma las formas el punto la línea el triángulo el cuadrado pero todo eso sin aportar la luz el momento que aporta la expresión como también nos ha enseñado José Benito hace que la foto sea algo más fría esta misma foto en otras condiciones esa bola que parece que está rodando por la ladera bueno pues me parece muy 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 sugerente y muy acertado algunas citas bueno pues hemos visto muchas citas que ha puesto José Benito y yo he puesto algunas además casi lo hago en un están insertadas siguiendo un camino no es casual sino muy pensado a propósito del equipo en pequeñito porque empezamos siendo lilliputienses casi todos Arnold Neumann dijo muchos fotógrafos piensan que comprar una cámara mejor les permitirá hacer mejores fotos una cámara mejor no hará nada en tu lugar si no haces algo en la mente o en el corazón y esto es algo sobre lo que yo he pensado mucho recientemente esto lo muchos nos preguntamos hasta el principio ¿no? porque no haré mejor foto me voy a comprar una mejor cámara pero eso no es suficiente ya nos lo enseña Arnold Neumann seguimos la inquietud por la composición luego queremos hacer mejores fotos queremos componer un poquito mejor y nuevamente pues acudimos un poquito a los clásicos y nos van diciendo cosas ¿qué nos dijo Haas? que el enemigo de la fotografía es lo convencional las reglas recuerdo el día que recibí una reprimenda aquí en público las reglas fijas sobre el cómo su salvación vendrá de la experimentación del aprendizaje de saber qué son las reglas y por qué no debemos llamarlas o denominarlas como tales y avanzar un poquito más algún día descubriremos quién empezó a utilizar el concepto de reglas de composición tú estás en ella me consta lo exótico y lo cotidiano también hemos recibido lecciones de fotógrafos aquí y en otros sitios de esa obsesión por las oportunidades azules que llama por ejemplo las blue opportunities todos no podemos ir a la antártida a hacer fotografías ¿verdad? bueno pues veamos qué nos dice algún clásico al respecto yo no invento nada lo imagino todo nunca he buscado objetos exóticos o sensacionales en sí mismos eso me recuerda también eso que dijo Sócrates que si las cosas tienen una cualidad existe una cualidad intrínseca en la belleza de las cosas la mayoría de las veces he obtenido mis imágenes de la vida cotidiana que me rodea creo que esta es la más sincera y humilde apreciación de la realidad el hecho más cotidiano conduce a lo extraordinario y a mí esto me parece una sentencia fabulosa realmente el mérito está ahí en obtener de lo vulgar y de lo cotidiano grandes imágenes e irse a eso pues a un viaje exótico a buscar animales que no ha visto casi nadie pues buena parte del mérito de la foto lo va a tener en el lugar más que el fotógrafo ahora si eres capaz de salir ahí fuera y hacer diez grandes fotos seguramente es que estás en un punto ya muy maduro seguimos la vida la vida nos enseña cosas y este hombre Eugene Smith que es el padre del ensayo fotográfico pues a mí me enseñó cosas mi aspiración es captar la acción de la vida la vida del mundo su humor sus tragedias en otras palabras la vida tal y como es algo que le gusta a algunos fotógrafos mucho en particular que les gusta y esto es a lo que yo me refiero y creo que es a lo que se refiere Eugene Smith ya hay bastantes farsas y engaños en el mundo como para ir por la vida fingiendo o mintiendo diría yo con nuestras fotografías así que esto también me parece muy importante cada uno que elija su camino pero sobre todo digamos la verdad la verdad fotográfica en este caso la expresión vamos creciendo si quieres escribir decía Quertés tendrás que aprender el alfabeto eso es lo que nos enseñan de pequeños pero solo sabemos escribir escribe y escribe y entonces al final tendrás un alfabeto perfecto pero solo eso sin embargo lo más importante es aquello que escribes lo que expresas lo mismo puede decirse de la fotografía las fotografías pueden ser técnicamente perfectas e incluso bonitas pero pueden carecer de expresión alguna una frase muy muy acertada también la naturaleza y alguno ya se ve a lo mejor que fotógrafo viene ¿quién habló de naturaleza? pues este hombre Carl Blosfeld esta frase además ya la he repetido varias veces muchas veces solo de la inagrotable fuente de la eterna juventud que es la naturaleza de la que han bebido los pueblos de todos los tiempos y no debemos olvidarnos de ello que nosotros formamos parte de ella y volvemos a ella puede el arte tomar una energía y un estímulo nuevos para desarrollarse sanamente en este sentido la naturaleza que ejerce sin descanso su oficio constructor no se me ocurre una mejor definición de lo que hace la naturaleza constantemente ahora mismo en el hierro está construyendo la naturaleza es nuestro mejor maestro no solo en el arte sino también en el campo de la técnica educa a la belleza y a la interioridad y es una fuente del placer más noble Carl Blosfeld sobre todo fíjate esta gente yo creo que fue muy valiente porque la fotografía se ha basado en el ser humano la fotografía yo creo que desde el principio se ha buscado aplicarla al ser humano a ver caras gestos expresiones dolor sufrimiento documentar pero aplicarla a la naturaleza y con lo de digamos que con lo poco egoísta que tiene eso de aplicarla a algo que no produce beneficio aparente creo que es algo como muy nuevo y como muy actualista antes de pasar el arte y al hilo con lo que dices fijaos esto a mi me parece muy interesante lo que dices y además hace poco me han mandado un correo Marian además o Marian en el que pues nos habla de una foto que algunos conoceréis yo ya conocía que es la foto más cara del mundo es una foto de un fotógrafo de la que nos habló Martínez en Jaúl también en Sevilla es una foto de tonos verdes la foto más cara de la historia no sé qué era el Danubio era el Danubio y entonces se ven franjas de no sé si en la carretera el césped el mar o una franja verde y creo que luego el cielo y está Andreas Gursky creo que se llama el autor que también tiene la segunda fotografía más cara de la historia de unos supermercados unas hileras de estanterías con productos y son las dos fotos más caras de la historia yo me lo pregunto y ya me he contestado cada uno que se haga la pregunta y se la conteste ¿quieres acaso decir que son las mejores fotografías de la historia? yo recuerdo mi respuesta mientras haya estúpidos que lo paguen y críticos que lo digan por ahí van los tiros al final quien compra y vende las fotografías Christie o Cebis o quien tiene dinero quien paga por ellas si España fuese a lo mejor la primera potencia económica del siglo XX pues a lo mejor los fotógrafos más cotizados serían pues no sé yo Cristina García Rodero o Chema Amadoz o Centelles o Catala Roca no sé fotógrafos españoles quizás estarían entre los más conocidos y los más prestigiados de la historia ¿o no? desde luego huyamos de los americanos un punto menos el arte bueno pues este por lo menos dijo algo interesante la habilidad para realizar una fotografía verdaderamente artística no se adquiere por casualidad sino por el resultado de un instinto artístico pero combinado con años de trabajo arte y esto me encanta es la afirmación de la vida y la vida o sus pruebas eternas están en todas partes Alfred Stiglitz bueno pues hemos pasado de preocuparnos por la cámara a acabar preocupándonos por el arte ¿y qué nos aporta la mirada del pasado? bueno pues lo hemos ido viendo un poco a lo largo de 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 estas semanas y en esta propia presentación y se puede resumir en poquitas cosas cada uno puede sacar sus conclusiones yo he sacado algunas algunas improvisadas aceleradas no son todas dale sí sale sí sale estudios y formación pues sin estudios y formación pues vamos a conseguir poco lo siguiente pues sería la inspiración en las artes en la pintura en la escultura en la arquitectura en la cerámica en cualquier cosa cualquier obra del ser humano pero en la propia naturaleza también ¿no? ¿qué más? pues trabajo y experimentación prueba más error pero antes tenemos que estudiar aprender de los errores experimentar como hacía Man Ray como hacían otros fotógrafos ¿qué más? observar la naturaleza lo hemos visto en el propio Blosfeld fijarse en esos pequeños detalles detenerse no dejarse llevar por el paisaje sino pararse un momento y dedicar tiempo a observar a mirar a aprender análisis y comprensión del lenguaje fotográfico y pictórico que también hemos visto pruebas cuando vemos las fotografías de paisaje de Benito y vemos otras fotografías muy diferentes pues como las que hacía Dian Arbus o fotógrafos de guerra o el propio Robert Capa pues entender un poco ese lenguaje visual y las diferencias que existen entre unas y otras nos hará progresar y crecer fotográficamente reflexión pensar meditar analizar y los sentimientos al menos a mí esto también es muy importante la fotografía es mucho más y además una foto de poco sirve si no se la enseñas a nadie si no la compartes ¿para qué la quieres? para tener el archivo si no puedes disfrutar con ella con otros la fotografía es relacionarnos con nuestro mundo con nuestro entorno con nuestros iguales y pues eso ese es el triángulo fotográfico del que yo bueno estoy pensando últimamente incluso he escrito un artículo al respecto la fotografía pues todos sabemos ese triángulo tiempo de exposición y su apertura diafragma y pues yo cedo el paso y deja paso a esto al intelecto a la mente a la reflexión a las emociones a lo que siento cuando hago fotografías y las comparto y humanismo parece un poco grandielocuente esta palabra pero si la buscáis en el RAE la tercera objeción habla de los valores humanos de los valores que integran valores integradores aplicables a nuestra relación con los demás y por eso he elegido esta he elegido primero amistad amigos socialización y condensa resume las otras dos o completa la terna cierra el el triángulo porque es eso es lo que estamos haciendo aquí de nada me sirven mis fotos si no puedo hablar con él o compartirlas con vosotros y esto para mi es muy importante da mucho para reflexionar porque en los jurados de algunos concursos yo preguntaba a los jueces después de celebrarse el evento porque hemos premiado o porque has premiado fotos con ideas mal realizadas ves que hay una idea ves que hay una inquietud quizá el resultado no es lo perfecto que tu desearías y te sorprende ver que se premia bastante alto y siempre la respuesta es la misma y es que prefieren premiar ideas más realizadas que no que no haya ninguna idea es decir que la foto no tenga ningún codón simplemente es un aquí está esto esto es el resumen de aquí se ha preguntado varias veces José Benito preguntó a mí me lo dijo y le digo ¿qué le digo a este hombre? yo no sé qué decirle ¿por qué haces fotografía? lo preguntó a ponentes extranjeros y en el foro también y explicaste tu experiencia en Escocia también en Glasgow con estos señores mi experiencia es que tiene que haber un porqué muy profundo en cada uno es decir si lo piensas bien la cantidad de dinero de esfuerzo de tiempo que robamos a la familia los compromisos a esto y otro tiene que ser un algo tan fuerte que no debe ser sencillo no es a mí me relaja los fines de semana pues no está saliendo en tiempo que podría estar descansando haciendo otras cosas o productivas o improductivas pero el caso es que no sé tiene que haber un motor muy fuerte ¿no? ¿qué llevó a a los expedicionarios polares a ir allí y padecer aquello? no sé no puede ser una respuesta simple en ningún caso puede ser una respuesta simple fíjate comentábamos bueno pues la anécdota de Estresan que ahora la cuento y esto es la conclusión de esa pregunta y de de una reflexión durante este año y lo he escrito en un artículo que se lo he pasado y bueno si pasa el corte y da la talla pues igual lo vemos en EFONA publicado al hilo con lo que decía José de que hay que pasar de esas aventuras polares he leído hoy que Cezanne del que hemos hablado parece ser que murió en una tarde pintando se fue al bosque se puso a pintar en una tormenta y estuvo dos horas bajo la lluvia pintando hasta que prácticamente se lo tuvieron que llevar fue a casa pues no sé casi moribundo lo pudieron recuperar y al día siguiente ya un poco recuperado se puso a pintar nuevamente y falleció falleció haciendo lo que más quería seguramente que razón tan poderosa le llevó a permanecer dos horas a la intemperie aguantando una tempestad de agua en unas condiciones en las que nos podemos imaginar o a Pointing o a Harley con 10, 15 o 20 grados bajo cero bajarse con una cámara que pesaba 30 kilos después de haber arrastrado un trineo que pesaba a lo mejor 100 kilos o 150 por placas de hielo durante tres millas huyendo de la horca que le perseguía como ya comentamos bueno pues la verdad es que tiene que haber razones muy muy poderosas muy poderosas para terminar esto es lo último ya este hombre que es don Santiago don Santiago Ramón y Cajal un hombre extraordinario un hombre que en sus años mozos fue un aleta un gimnasta un hombre atlético premio Nobel de Medicina como sabéis una de las mentes más privilegiadas de la historia de España seguramente pues dijo esto este hombre fue fotógrafo la fotografía y esto casi resume un año de fotografía para mí no es deporte vulgar sino ejercicio científico y artístico de primer orden y una dichosa ampliación de nuestro sentido visual por ella vimos más porque miramos más y mejor gracias a ella el registro fugitivo de nuestros recuerdos convierte en copiosa biblioteca de imágenes donde cada hoja representa una página de nuestra existencia de nuestra vida y un placer estético redivivo está bien escrito y es algo más constituye también medicina eficazísima para las decadencias del cuerpo y las desilusiones del espíritu seguro refugio contra los golpes de la adversidad y del egoísmo de los hombres esto me ha gustado mucho de mí sé decir que olvidé muchas mortificaciones gracias a buen cliché me siento plenamente identificado con esto y que no pocas pesadumbres crónicas fueron conllevadas y casi agradecidas al dar cima a feliz excursión fotográfica bueno pues me parece una cita este hombre además podía haber cambiado la historia de la fotografía en España lo único que le hacía falta era un socio capitalista este hombre se preparaba sus propias emulsiones y además innovó y mejoró técnicas y procedimientos de otros países y escribió un libro que es el tratado de los colores si hubiera tenido un socio capitalista como él dice hubiera cambiado la historia de la fotografía en España seguro a lo mejor Kodak pues hubiera sido española o con otro nombre y eso está es un hecho es un hecho y este libro lo encontraremos yo creo que sí lo podemos buscar Beto te lo apuntas la fotografía de los colores de 1912 y como descubre este hombre además fijaos que talento que genio además de las cuestiones como escritor de talento que vemos aquí como científico extraordinario descubrió la cámara oscura por sí mismo era un poco rebelde y parece que en el colegio pues como armaba bronca lo castigaron y le encerraron en un cuarto oscuro en un cuarto oscuro pero oscuro donde había un orificio y como científico como un hombre único pues de estos hay muy pocos esto le pasa a él y a lo mejor dentro de 100 años a otro y él se fija y dice ¿qué es eso que hay en el techo o en la pared? igual le pasó al hombre en las cavernas también pues seguramente le pasaría también a algún hombre primitivo que vio algo y dije esto lo voy a dibujar ¿esto qué es? y a lo mejor nació un mito a partir de eso seguramente pues el hombre se dio cuenta además que haciendo más pequeño el agujero la imagen que se formaba en la parte invertida era más nítida y haciéndolo más grande más difusa fijaos la apertura del diafragma que es lo mismo que nos pasa a nosotros pues lo descubrió por sí mismo un hombre extraordinario bueno pasamos a la siguiente y con esto estamos acabando así que pues gracias por un año de fotografía muchas gracias a todos a modo de final pues este método de aprendizaje de fotografía va a ser ampliado y completado y espero que podamos hacerlo disponible en forma de libros y DVDs a precio más económico que podamos vamos a desarrollar nuevos proyectos formativos la formación es una vocación y no podemos tampoco escaparnos a ella y posiblemente apostemos por una televisión por TVT de 24 horas de fotografía al modelo alemán que ya existe con emisiones desde la escuela de fotografía de las URDES así que mantenos informados aprender bien esforzaos exigiros compartir una revista así al equipo del año de fotografía para que sepáis quien ha estado detrás de los ordenadores de las cámaras preparando las cosas grabando vídeos y haciendo un poco de esto posible saludos al chat si no Beto va a acabar subiéndose aquí a decirlo el mismo luego el equipo de estudio de la luz también pues ha hecho posible muchas de las sesiones que luego hemos disfrutado aquí las imágenes Emilio Jareño Beto Jesús Rubén Nayara Olga agradecimientos especiales a las obras sociales de la CAM los compañeros de aquí el personal de Camón Carmen Morales y Octavio Vicente que hicieron posible el proyecto a nuestros contertulios que han ido viniendo a esas tertulias que montamos al principio y que luego fuimos dejando a nuestros seguidores presenciales que soy vosotros por venir aquí a darnos más calor y que sea algo como más vivo y estemos más más pendientes y a nuestros seguidores por internet que ya son legión y esta ha sido nuestra última emisión dejamos los materiales como sabéis en la web de Camón para descargas y el foro unido por la fotografía permanecerá activo un tiempo y además posiblemente ahora que hemos terminado el programa y vamos todos un poquito más relajados porque al final nos ha sobrepasado esto pues podamos incluso entrar un poquito más libres de presión tranquilamente a contestar y animar un poco el foro a responder cualquier cuestión que pueda surgir a última hora bueno muchas gracias a todos aplausos aplausos